Jennifer Lawrence se encuentra de celebración. Hace pocos días festejaba sus 27 años y en Venecia asistió al lanzamiento de su nuevo filme que a propósito es dirigido por su novio Darren Aronofsky. Para el gran día le apostó a un impresionante diseño de Dior alta costura primavera-verano 2017. Firma de la que es imagen, Jennifer hacía su paso por la alfombra como una princesa de vestido de tulle en tonos grisáceos con escote transparente y detalles florales en el cuerpo y falda. La oscarizada actriz lució accesorios de Tiffany y Co y sandalias negras. El look lo completó con un moño de bailarina. Las miradas luego se posaron sobre Michelle Pfeiffer, una de las actrices más icónicas de Hollywood. Michelle sabe muy bien como deslumbrar y en esta ocasión se decantó por un vestido dorado sin mangas de corte sirena creado por Michael Kors, muy favorecedor para su esbelta figura. La bella rubia dejó su cabellera con ondas muy naturales y accesorizó su outfit con un clutch joya negro de tots. Javier Bardem, el actor español más cotizado de los últimos tiempos, protagoniza Mother y llegó sonriente y muy guapo a la premier, muy a tono con sus bellas colegas. No es la primera vez que todo el elenco se reúne en esta versión número 74 del Festival de Cine de Venecia. En esa misma mañana los vimos desembarcar de sus botes para asistir a la conferencia de prensa. Michelle, por su parte, llegó derrochando estilo. En este look para el día optó por un vestido negro con maxi estampado floral de manga abullonada y falda corte sirena con froncidos. Un look muy italiano con el sello de Dolce & Gabbana. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?